Hola amigos de las redes sociales, pues aquí estamos en Analdo, ahorita está, pues acaba de llegar la banda de Chocontefec, Villa de Morelos, escuela de música tradicional de Chocontefec, Villa de Morelos. Hola, ¿cuántos años tienes? ¿Qué hablan? ¿Cómo te fue el viaje? ¿Hablas Mije? ¿No hablas Mije? ¿No? Puro español. ¿Y eso? ¿Tus papás no hablan Mije? ¿No hablan? ¿No te enseñaron? De la Escuela de Música Tradicional de Chocontefec. Es un orgullo, es un honor porque a menos de un año los niños tienen su primer, tocar su primer evento fuera de la comunidad. Venimos a participar dos días aquí a la comunidad de San Ildefonso, Villa Alta, a ser específicos al barrio de Analco. Venimos a alegrar, venimos a compartir, agradecidos con la familia Herrera Domínguez, quienes tuvieron la bien, hacernos la invitación y es una primicia. Aquí en Villa Alta, insisto, a la página de la Escuela de Música y por ahí veo una página más de redes sociales. Verazco Productions, un saludo por parte de la Escuela de Música Tradicional, estamos muy emocionados y esperemos que estos dos días, 24 y 25 de febrero, los niños puedan dar lo mejor de sí, es su primera experiencia en todo el sentido, nunca han salido, nunca han tocado fuera de la comunidad, apenas hace 6, 7 meses hicieron su presentación oficial y pues bueno, esta es la primera experiencia como banda y la armonica de la Escuela de Música Tradicional de Chocontefec y esperemos en Dios que todo salga bien y que nos vaya muy bien. Saludos a todos los que nos ven, nos escuchan, nos oyen, esperamos que sea de su grado y pues nos sigan durante estos dos días en nuestra estancia aquí en la comunidad de Villa Alta. Gracias redes sociales de la Escuela de Música y gracias Verazco Productions, un saludo a todos los que siguen a esta gran producción de redes sociales. Gracias. Muy buenos días a todos los oficinas, distinguida banda infantil tradicional de la comunidad de Tocontefec Villa de Morelos, es muy grato contar con su presencia a día de hoy en este día tan importante para la comunidad católica. Distinguidas personalidades de la autoridad que representan a este pueblo de Tocontefec. La autoridad municipal de esta comunidad de San Miguel de Fonso Villa Alta, la Comisión de Festejos, la familia Herrera Domínguez, les damos la más cordial bienvenida a esta festividad para dar realce a esta festividad en honor a nuestro señor de los trabajos. Esperamos que su presencia en esta comunidad sea grata, sea de lo mejor y que también esto sea para que los lazos de amistad se fortalezcan. Nuevamente, bienvenidos. Bueno, Muy buenos días, pueblo de Analco Villa Alta, a nombre de nuestra comunidad de Tocontefec y de nuestra banda infantil. Estamos muy agradecidos por la invitación que ustedes le hicieron llegar a nuestra banda infantil, ya que la fiesta es parte de una convivencia, una comunicación de ambos pueblos, ambas comunidades. Y pues estamos muy agradecidos por esta invitación y esperando de que las melodías que ellos les vayan a interpretar sean de su completo agrado. Que ellos tienen esa posibilidad y esas ganas de venir a tocarles las melodías hermosas que han practicado. Y también ustedes están aquí, esperamos también de que lo gocen, lo disfruten, que hay melodías que ellos van a estrenar en esta comunidad por primera vez. Y pues estamos muy agradecidos y pues si hay momentos que se les complique, que no es porque es con intención, sino que va a ser por detalles que siempre hay. Y también pues esperamos de que nos disculpen y también que disfruten la música, todo lo que ellos vienen a interpretarles. Gracias por la invitación y esperamos de que lo disfruten, todas las melodías que ellos interpretan. Gracias. 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 Señor, esta mañana queremos darte gracias, gracias por hacernos llegar a esta comunidad y por darnos la dicha de ser nuestro primer lugar de trabajo, nuestro primer lugar de servicio, la banda, la única de la Escuela de Música Nacional de Tocontepec y de Morenos le dar las gracias, gracias Dios, gracias Señor de los Trabajos, gracias por permitirnos estar aquí en tu casa, en tu comunidad y queremos encomendarnos a ti, encomendarnos y pedirte tu ayuda para que nos bendigas, nos ilumines y hagas que nuestra estancia sea muy grata, muy placentera, que los niños hagan su mejor trabajo y que la gente de tu casa, de tu pueblo queden a gusto, queden contentos con la participación y nos encomendamos mucho a ti, Señor de los Trabajos, gracias por permitirnos estar en este lugar, vamos a alabarte con nuestra música, vamos a alabarte con nuestras alabanzas, con lo que hemos preparado para venir a ti y venir a tu gente, venir a tu pueblo, venir a tu hogar, gracias Señor de los Trabajos, vamos a encomendarnos aquí nuevamente a los niños de la banda y cantil de la Escuela de Música Tradicional de Tocontepec, vía en teatro, donde nos. Por favor. ¡Cantil de Evasivos! Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!